Hermano Puertas, la oración de fe es bíblica. Sí, la oración de fe es la que se hace conforme a la palabra de Dios, no son inventos de la cabeza. La Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. La oración de fe es cuando tú oras conforme a las promesas que Dios ha dado. Pero si tú oras pidiéndole al Señor que confirme en ti lo que Él ha prometido, vas sobreseguro. Llevas el 99% de confianza en Dios porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas las palabras de Jesucristo no pasarán. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, mas las palabras de Jesucristo no pasarán, mas las palabras de Jesucristo no pasarán, mas las palabras de Jesucristo no pasarán.